Hace unos momentos entrevistaba a Sandra Cuevas y creo, Pedro, que hay que decirlo de frente y si Sandra está viendo el programa, ojalá lo escuche. Creo que es una vergüenza para el país Sandra Cuevas. No ha dado un resultado positivo en la alcaldía Cuauhtémoc. Podría mencionar varias cosas, desde decir que los programas sociales no sirven para nada, pero aventar globos con billetes, hasta otras cosas como las que mencionaba Jaime. Sandra Cuevas es un personaje completamente irreprobable de la política mexicana. Y si la lista que se filtró hace unos días del Frente Amplio, en la que no la incluyen como aspirante, es verdadera, pues oye, muy bien por el Frente Amplio por no incluirla. Porque ese tipo de personajes son los que no deberían seguir participando en la vida pública de nuestro país. Son los que deberíamos, como ciudadanía, no estar votando a las posiciones de poder. Y en ese sentido me gustaría decir algo muy claro, Pedro. Yo creo que Sandra Cuevas no tiene la altura ni la calidad moral para poder competir por la Ciudad de México.